Hola amigos como estan soy Juan Pablo de OneKicksMusic y hoy les traigo la canción de Shakira junto a Bizarrap espero que les guste y vamos ya un saludo Bueno amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse, denle like y activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Chau!